La Guardia Civil y Agencia Tributaria, en el marco de la operación EduParis, han detenido a 42 personas pertenecientes a una organización que supuestamente habían defraudado más de 2 millones de euros a la hacienda pública, mediante la compraventa de vehículos de segunda mano. Las empresas ficticias creadas para el fraude se utilizaban además para blanquear el dinero procedente del tráfico de cocaína desde la República Dominicana, realizado a través de los denominados muleros. Se han incautado 10 vehículos, 200.000 euros en efectivo, 2,5 kilos de cocaína, 15 kilos de sustancias de corte y se han desmantelado dos laboratorios dedicados a la elaboración de cocaína. Las investigaciones comenzaron tras detenerse varios envíos de importantes cantidades de dinero a través de transferencias bancarias a Rumanía, por parte de varias personas afincadas en la provincia de Ciudad Real. Dichas transferencias se justificaban como pagos por la compraventa de vehículos de segunda mano, procedentes de diversos países de Europa. Durante el transcurso de la investigación, se fue descubriendo todo un entramado dedicado al fraude del IVA, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y estafa, mediante la venta de vehículos de segunda mano procedente de subasta de 100 países europeos, para lo que se empleaban empresas ficticias creadas a tal fin. Además, utilizaban estos mecanismos para ocultar su otra actividad ilegal, que era el tráfico internacional de cocaína procedente de la República Dominicana. Gracias por ver el video.